APEME se vuelve a reunir en su cena anual tras cuatro años de parón por la pandemia. Una cena que sirvió para poner en valor y homenajear a todo el personal de la Asociación Empresarios, Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones Alicante y en concreto a una figura de especial relevancia para la asociación. No podíamos perder la oportunidad de tener unas palabras de homenaje a la figura de Antonio Moreno Ferneda, reciente fallecimiento y presidente de esta asociación. Aplausos para el que fuera presidente durante 12 años y que luchó por el sector y el desarrollo de APEME, una asociación que al igual que otros sectores estratégicos se han enfrentado a la pandemia, la guerra de Ucrania y sobre todo a la crisis económica. A mi juicio el sector ha estado a la altura, no es fácil, todos conocemos las dificultades, pero hemos sido punta de lanza y hemos conseguido que como sector se nos reconozca el protagonismo y la trascendencia de nuestra actividad. Un sector que con APEME ha consolidado el evento Conecta, ha incrementado su formación y mejorado la experiencia de sus más de 750 asociados gracias a la digitalización, hechos que motivaron un brindis entre todos los asociados asistentes. Hacemos todas nuestras copas y brindemos por APEME. Por vosotros. Tras los parlamentos fue el momento de rendir homenaje especial a todos los asociados jubilados recientemente. Gracias por ver el video.